A ver las skills, miremos rápido Cuando termina de reparar un generador con al menos un superviviente se activa esta habilidad Otro superviviente que termina de reparar el generador Conmigo, obtiene un aumento de velocidad de progreso de reparación de 5% en el 75 segundos Faaaaa, boludo, joder O sea, o sea Yo llevo el de muestra de lo que rugea Lo tengo al lado, a choco, reparando conmigo Terminamos el generador en 45 segundos Y los dos obtenemos un 5% más durante 75 segundos Pero esto, después de reparar un generador entre los dos Podemos separarnos y reparar generadores distintos No está mal, no está mal, te digo Pero ya cuando te muestro lo que rugea me parece que ya es suficiente, te digo Ese 5% puede parecer mucho Pero si vas ahí y reparás solo Para eso usás la energía potencial, te digo La de victoria, te digo Cuando termine curado otro superviviente Los dos os movéis Un 5% más rápido Siempre y cuando permanezcas a 12 metros de superviviente curado Tras realizar un salto acelerado durante una persecución se activa esta habilidad ¿Qué hace? Tus saltos acelerados no harán ruido durante 6 segundos como máximo Si realizas un salto acelerado con éxito, en ese momento se reinicia el temporizador No lo entiendo muy bien Pero para eso usás velocidad silenciosa, ¿no? Aparte tiene un... O sea, tiene un cooldown Me gusta este surbit, digo Mientras estés ileso ¿Sí? Corriendo y sufriendo agotamiento Pulsa el botón de la habilidad 1 para perder un estado de salud y recuperar... Ok Recuperar el agotamiento al instante Y obtener el estado de salud y desesperanza durante 20 segundos Pará Pará Yo estoy... Yo estoy ileso Pero si yo aprieto el botón de habilidad 1 Pierdo un estado de salud Sufres esperanza durante 20 segundos Desesperanza no me pueden curar Pero se me activa agotamiento Pasarás del estado de herida de iglesia automáticamente tras 20 segundos Pará, pará, pará Sí, sí, lo activás una sola vez, pero... Yo activo esta habilidad Me saco un estado de salud Se me activa agotamiento Pero después que pase eso 20 segundos de desesperanza De estar herido, paso a estar ileso Espera, ¿en qué situación la usaría? Ah, mirá, torrente de sangre, mirá Hago así Pum Me da otra vez Agilidad Y si en 20 segundos no pasa nada Me vuelve a curar Bueno, ¿me curé? Ah, sí Cuando un supervente termina de curarte Ninguno deja marca de arañazo Siempre y cuando permanezca a 12 metros de supervente curado O hasta que uno lo... Nooo Pará, pará, pará Yo estoy herido Me viene a curar Type Me curó Pero si los dos nos movemos cerca A 12 metros O sea, Type si se mueve cerca a 12 metros mío No dejamos marca de arañazo Podemos estar corriendo Y no dejamos marca de arañazo Bastante bueno, eh Velocidad base 4.6 Normal Apareo de terror 32 Altura media Tras colgar a un superviviente El próximo muro destruible O palé Que romperá Ahora que los supervivientes A 32 metros Gritará de arañazo Ahora en 34 segundos Bueno O sea Estaba hablando del muro destruible Digamos Onda Ya sabemos de cuál Qué muros son O palé, ¿no? El tema de este Es que si fuese con generadores también Porque Eh Durante O sea Vos colgás a un surbi Durante 75 segundos Tenés activa Esta habilidad Y si rompes un palé O un muro Y si hay algún surbi En ese palé A 32 metros Se revela Digamos Es como una onda Terror contagioso Pero Lo activás Necesitas colgar a un surbi Y necesitas ir a romper un palé Digamos Malísimo Malísimo Cada vez que cuelgo a un surbi Obtengo un distintivo Con un máximo de 10 Esta habilidad se activa Cuando cuelgas a un superviviente Por cada distintivo Reduce la velocidad Con lo que el superviviente Se cura mutuamente En 5% Por cada cuelgue Me da un distintivo Y es un máximo de 10 Y yo para darle un 50% de penalización Tengo que colgar a 10 surbi O sea No sirve Si No sirve Porque quiere decir Que dentro de todo Tiene que estar repartiendo Que no cuelgue O Quiere decir Que esta perk Es muy En el 8 Digamos O sea Más al final del juego ¿Entendés? Hoy en día Si es un killer vivido Al primero que lo juega Lo patrocampea Acá el segundo Cuegue De gratis Y capaz lo rescatan ¿No? Porque cayó Segundo Cuegue Lo tunelías Pum Murió Ahí tiene dos Abajo de ese drone A la izquierda Le voy a mostrar Fijate mi retrato Que va subiendo Como de radar ¿Si? Va subiendo ¿Viste? ¿Entendés? Oh Me pasa justo bien Este chabón También Te ve el killer ¿No? Y si te quedas Mucho tiempo Bajo El radar Sufrís Vulnerabilidad ¿Ok? Fijate a la izquierda Que se me está yendo El cooldown De vulnerabilidad ¿Si? Bastante tiempo No es corto El tiempo de vulnerabilidad Que te da El problema es eso El problema es La cadena de este killer Es eso ¿Me diste vulnerabilidad? ¿Si? ¿Y? Estás con otro Estás con otro Surby Digamos Bueno Vos vienes así Antes de TP Vulnerabilidad Lo desactivás esto Entonces ¿Qué hace? El dron Se pega a mi brazo ¿Ok? Mientras Este dron Esté en mi brazo El killer Cuando levanta El rastreador Ese Te ve Aunque no estés En el radio Del dron ¿Me explico? ¿Ves? Te ve El chabón Pasa un tiempo Pasa un tiempo Y vos Este Este cepo Te lo podés sacar Oté está Fuera del radio De terror No sé A ver Voy a probar Estoy bastante lejos El killer ¿No me lo puedo sacar? Ah La partida Ahí está Bastante dura El rastreador Entonces vos agarrás Pum Cuando te lo sacás Te tira Lo tenés hackear Ya me entendés Se levanta Me detecta Se levanta Cuando estás en ese modo Que aparece como Triángulos El radar Eso quiere decir Que cuando te acercás Te detecta Y se levanta Entonces vos venís así Una vez que baja Pum Y lo hackeás Se te queda pegado El rastreador ¿Cómo vas? En early De la partida A chequear Generadores Total Si lo desactiva Se le pega el cepo Este Ya que le está pegando Mi drone Lo esperás así Ahí está Ahí lo puedo tirar De uno ¿O no? No sé Ojo Le estoy agarrando la mano ¿Alguien me desactivó El drone? Tengo uno Dos Hmm ¿Señor? 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 ¿Por qué no lo detecta este? No, pero que vayan a salvar, boludo, ¿qué hacen? Tanto tardan para salvar. Creo que uno desactive el cepo. Desactive el drone, digo. Me queda un drone. Le engancho acá. Ah, no me queda más drone. Ok. Pero andá a salvar. ¿Qué haces reparando, pelotudo? Andá a salvar. Ah, no me queda más. No me queda más. ¿Qué pasó? Acá está. Acá está, acá está, acá está. A ver. ¿Tiene el cepo este? A ver. Sí, sí, tiene. A ver. Entonces le hace saltar. Y se rompe el palé. Buenardo. El tema, tenés que colgarlo fuera de los generadores. No, porque si no, no te deja poner el drone en el generador. ¿Viste? Así es. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Muy gladio ya Ahí está Ahí está, no Ahí está, ahí está, ahí está Ahí me la desactivó, mirá ¿Quién tiene el cepo? Este no tiene cepo Este muere de una Porque se quedó mucho tiempo acá Este no So vos que tiene el cepo, ¿no? Este tampoco Parece que solo entraron Ninguno se puso a desactivar Voy a tener que mirar bien Cuál es la La animación cuando No te podés sacar ese cepo tan rápido Encima, si el chabón Desactiva el dron Se te va el dron Si el dron sigue ahí Quiere decir que no lo desactivaron ¿Entendés? Están No te mandan ni señal Más o menos Le estoy agarrando la mano Hay uno acá Lo llevamos Onda al palé ¿No? Podés ir a un palé Por favor, por favor, anda a un palé Ahí está, ahí está Me tira el palé Y cuando salta Lo rompe Nazi Nazi Le ponemos el dron acá Ahora de verga De un kill de vergas Aumentó A un killer jugable Bueno Si lo pensás El M1 Mayormente los kills que juegas Son full M1 Ahora estoy empezando a ver Los puntos Positivos de este Bueno Vamos a esperar Llamar Llamar Activar Listo Me quedo acá El tema es así Para mí ¿No? Vos si Ahí está Ahí me la desactivó Viste Viste que el dron Desapareció Pasa que acá No hay palé ¿No? A ver si va a otro lado ¿Al Jack? ¿Al Jack puede ser? ¿Al Jack? ¿Podés ir a Jack? Bien Ahí se le desactivó Dale la concha De tu madre Bueno Ahí ya Este también tiene el cepo Este Eso, 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 eso ¡Tirá! Vale, tirá Vale, tirá ¿Qué hace? ¿Puedes tirar? ¿Puedes tirar? Bueno, esto Esto contra Surbis Humano No pasa, ¿no? Ahí va Tira eso Tira eso Oh, la puta Te parió La puta Que te parió Va, 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 va Tira eso Tiene desactivado Tiene desactivado El cepo A ver A ver si Ok No, no Buenísimo Salta eso también Salta O sea Este es así O sea Vos Pones el dron En el gel ¿Si? Este dron ¿Qué hace? Se pone Pone el área ¿Si? Si un surbi Sin desactivar Este dron Repara Llega un momento En el que el dron Le pega vulnerabilidad Al surbi Me parece que son 30 segundos Que le da vulnerabilidad ¿Si? O sea Si Vos no querés Que te pegue vulnerabilidad Porque Estás Ileso Vos este dron Lo tenés que hackear En el momento Que lo hackea Este dron Vuelve hacia mi ¿Si? Y Se le activa O sea Se le pega el surbi Como un rastreador Digamos Entonces vos Por lo general Vos cuando apretás O sea En mi caso es el C Pero será el control Me parece Porque yo me agacho Con el C Si hay algún surbi En este radio Vos apretás la C Y vos lo ves Al surbi ¿No? Vos lo ves Al surbi Pero si se le pega El dron Sin ese radio De detección Lo ves Al surbi ¿Entendés? Entonces Voy a hacer así No hay ningún surbi No O sea Te tira Vos cuando te podés A hackear el dron Te tira como Flechitas Digamos Le tenés que pegar Las flechitas Nomás Entonces va a ser así ¿No? ¿Ves? Ahí Me desactivó el dron Se le pegó El cepo Al Adam Y ven Que Lo veo Al Adam Pero no podés Andrar todo el tiempo Con la maquinita Porque es lento Digamos A mi me pinta Que cuando Tenés esto Así La velocidad Bienvenido Gracias De follow Ahora O también Lo podés Jugarlo Ponerle Tipo De una forma Medio Depende Depende El 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 lugar ¿No? Pero vos Ejemplo Vos podés Poner un dron Acá Hacer Que le pegue Y si llega Un tiempo Ya le pega Vulnerabilidad A este Surbi ¿Ves? Ahora Entonces vos Lo podés Tirar de una Entonces Si es un palé Así Vos lo podés Darle Vuelta 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 Le dropeás El dron Le das Vuelta 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 Hasta que le pegue Y chao Ya está Cagó ¿Entendés? Obviamente A todo esto Se requiere práctica ¿No? Con este killer Y con estos addons Pero